Muy buenos días, mi nombre es Raimel Lozano, del grado noveno. Yo vengo a presentarle con mi acompañante de guitarra la canción Ángeles de Dios, de Eliseo Gómez. Más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay hueso más grande que el amor se descarga, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, igual vamos a regresar el mar, en medio de todos y sobre el altar, traiendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿quién fue lo que pasó? Yo soy cristal lleno de ángeles, sí, y que mi malos está aquí. Sí, los ángeles vuelan, leyes a ser lejos, tú asculpan y lloran y las alas se le dan, se asusta el infierno y se le dan. Siente el río de la alma, la sangre es buena, confía en lo que ha llegado la hora, la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, igual vamos a regresar el mar, en medio de todos y sobre el altar, traiendo las manos llenas de bendiciones. Sí, igual vamos a regresar el mar, en medio de todos y sobre el altar, traiendo las manos llenas de bendiciones. Sí, igual vamos a regresar el mar, en medio de todos y sobre el altar, traiendo las manos llenas de Dios, y que mi malos está aquí. Bueno, mi mensaje hacia esta canción es que tengamos presente que siempre que necesitemos de Dios, Él va a estar ahí para nosotros y nunca dejemos de buscarlo, que siempre que lo necesitemos a Él, no solo cuando lo necesitemos es que nos acordemos de Él, sino siempre nos acordemos de Él. Muchas gracias, espero les haya gustado el video.